amigos la tengo la tengo saben que hay aquí la que me quita la respiración la abrimos vamos a abrirla bueno aunque veo esta caja muy chiquitita aquí vienen tres de las que me quita la respiración 3 y de la caja muy muy pequeña así que qué ansiedad por favor saben de dónde viene esta cosa viene de irland irlanda la he pedido hace hace ya varios días pero me ponía que me llegaba hasta el 26 d de ahora de que me estamos se me ha olvidado en que me estamos de la emoción hay en qué mes estamos mayo que me llegaba el 23 23 y el 26 de mayo así que llegó ahora y he dicho pues vamos a robar tiempo del tiempo y hacer un vídeo porque es que no me puedo esperar hasta la noche no me puedo esperar esta mañana con tanta ansiedad la trata tan huele a suculenta vamos a ver qué tal este proveedor vamos a bajar un poco más el teléfono que se vea lo que así ups que se mueve se va para un lado la abría al revés Dios aquí vienen tres suculentas que me quitan la respiración dos que me la han quitado de hace rato y la he estado buscando una la he estado buscando mucho que es esta a ver un chanis vean vean cómo viene esto de vueltito tan curiosito no a ver cuál es esta una que la he visto y he dicho a la que suculenta tan rara esto no lo he visto yo nunca me la pediré solo iba a pedir la beyonce pero es que irresistible irresistible a ver que se está claro la acasio la suculenta acasio es hermosísima aquí no está estresada pero cuando se estresa tiene unos colores tan hermosos hay que roseta más bonita qué cosa más perfecta por favor qué linda está está divina hermosa hermosa esta es la suculenta acasio qué bella y grande no está chiquitita es grande grandecita luego hay otra que ésta es la rara creo vamos a ver por aquí está metano está metadita así por aquí con papelito nos envuelven así como como atándolas y esto es una cosa hermosa y dios mío si solo que es pequeña comparada con lo que vi allí esta es la que es extraña el nombre no sé si viene por algún lado tiene un nombre rarísimo pero es preciosa y es una suculenta que yo no la he visto nunca la había visto así que aquí tenemos algo exclusivo esta es hasta está más chiquitita pero se ve que es de hojas muy grandes qué linda también está con su con su escapito con su raíz la chula me encanta ay dios qué cosas qué cositas y ahora vamos a ver a la que me quita la respiración de esta grande una que me quita la respiración de momento siempre va a haber una que me quita la respiración después pero de momento eres tú solo tú creo que me va a gustar mucho creo ay ya me está gustando vean ay dios qué hermosa ay la quiero ver yo con mis ojos ay qué bonita está qué bonita qué bonita qué bonita no les parece linda linda lindísima y vean estas raícitas a ver está perfecta ay cosita bonita dios mío mire qué caraculita vaya aquí si ves una caraculita ay y por aquí hay dos más ay qué bella dios mío pensé que jamás la iba a tener jajaja pero aquí está aquí no mandan regalo no mandan sorpresa nada puro papel puro papel pero nada estoy feliz 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 con mí con mis plantitas a ver si vienen los nombres por algún lado no luego se los diré bueno ya he averiguado he averiguado el precio el precio no la mente me traiciona he averiguado el nombre de esta y se llama Echeveria Mini Muguasang variegada ay vean que pero es que vean qué color tan hermoso si le dijera que esta es más cara que la Beyoncé mínimo Guasang Beyoncé y Casio más cara siguiente de precio y esta después ay pero estoy feliz dios esto no tiene precio la felicidad de tener esto ay amigos muchas gracias solo quería compartir este poquito luego las trasplantamos a buscar macetas ahora para estas hermosuras y nada nos vemos en el trasplante espero que me acompañen esa vez esta vez y nada hasta otro día no olviden dejarme ese like que lo necesito porque he gastado mucho dinero en esto dejarme ese like suscríbete si no te has suscrito y nada espérame para más videos más adelante hasta otro día bye bye chau 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 chau